El abogado Marlon Loaisega afirma que el nuevo Código Procesal Civil, el objetivo era hacer más expedito los procesos, pero que no se han cumplido a más de tres años de su creación, hay un atraso en los procesos. Hay muchas razones que pueden ser, que surgen sobre eso. Una es parte de que como es un proceso nuevo, que eso lo hace y las autoridades judiciales lo han manifestado en muchas ocasiones, es de que como es un código, como un procedimiento exigente técnicamente, porque sí exige técnicamente, entonces requiere un mayor dominio, un mayor estudio, y estudiarlo constantemente, todos los días salen nuevos casos, nuevas justiciones, nuevas peticiones, y tenés que tener el dominio de cómo resolverla. Por decirle algo, ¿cómo hace posible que un juez venga y resuelva una demanda tocando el fondo? Ella no puede tocar el fondo de una comisión de demanda, debe aplicarse lo que dice 420, que son los procedimientos o los procedimientos procesales. Si lo cumple, no hay ningún problema. El fondo le corresponde para el pleito, para las partes en el juicio, no tiene por qué resolverlo ella. Sin embargo, lo resuelve y te niega la misión de la demanda, cual es una acción incorrecta que causa un estado de violidad de la norma procesal. Hay otros casos, por ejemplo, la creatoria de herederos, que tardan más de seis meses para poder resolverse, para hacer una sentencia. La ley habla de diez días y te la dan a los dos meses, a los tres meses, la sentencia o al mes. Y ahí sí agrega que hay requisitos que exige el código que se deben de cumplir. Todos nosotros los abogados y todas las partes que entran en el proceso deben cumplirse. Y en este caso hay procesos que las partes no lo cumplen, no se tienen a ser rechazadas, pero también pueden ser subsanables. Si hay cuestiones subsanables dentro de la demanda o de la petición que se haya, la solicitud que se haya, debe ordenarse la subsanación cinco días después, dice el código. Cinco días después de haber presentado a parte del judicial, tenga conocimiento de la demanda o de la solicitud, debe hacerlo. Hay otro problema también que surge más, que es el problema de los títulos ejecutivos, los juicios de ejecución forzosa, que son un procedimiento muy especial, que traen una connotación distinta y que exigen un sinnúmero de acciones de dominios técnicos. Y en este caso siempre se mantienen los privilegios bancarios, que es un error que nos pone ante la sociedad, ante los bancos. Nosotros, las otras partes, hay una gran diferencia. Es decir, somos marginados procesalmente. Noticias 12, Darlen Tellez.